Creo que en Maricler nunca se... Nunca tuvo ni bronca con... ¿Cómo se llama? ¿Niurquito? ¿Oye, no es hijo de mobiliario? No. No, estoy preguntando. No sé. No sé, estoy preguntando. Ah, ok. Bueno. Se ha rumorado que es de mobiliario. Ah, ok. Bueno, olviden. Corten eso, por favor. Corten eso, por favor. Corten eso, por favor. De muy mal gusto. ¿Con tantos años? No, es a propósito. Esto lo hace a propósito, deliberadamente. También, como le dice el Niurquito al niño Emilio Osorio, no te gustaría que así le llamen a alguien de tus hijas. De muy mal gusto tu modo de burlarte de Niurca porque algo dijo de Marie Claire. Y en realidad de ahí viene el enojo muy inadecuado. Y luego machista tras machista porque, ¿qué tal dice? Una disculpa a Juan Osorio, no a Niurca. Ay, no, no es cierto, Juan Osorio. Una disculpa para ti, compadre, con todo respeto. ¿Y Niurca qué? Y ese es el tema. O sea, Marie Claire está ahorita en la posición de querer señalar a misóginos, a machistas. Pues primero enseña en tu casa, con todo respeto. Esto es una falta de respeto. Y eso de, ay, ay, córtenlo. Ay, no, no es. Ay, ay, por favor, no nos hagamos. No es justo que usen los micrófonos también para ofender de esta manera. Hasta para querer defenderse y querer defender a Marie Claire, hay que ser inteligentes. Y estas declaraciones, además de desafortunadas, carecen de inteligencia. Y aunque se enoje José Manuel, no hay manera de permitir una falta de respeto de este tamaño, de querer poner en duda la paternidad de alguien. Coincido contigo al 100, porque además, haciéndose... Es que yo lo dije por ignorante. Sí. Hablo desde la ignorancia. Por Dios, por Dios. Qué falta de respeto para Emilio Osorio, para Juan Osorio, para Niurca. No se vale, José Manuel, porque tú te has visto involucrado en otras situaciones difíciles, delicadas, y no te gustaría que nadie se burle de ti de esa manera. O que alguien hubiera puesto en duda la paternidad de Joan Sebastián, por ejemplo, o la suya. Él también es papá. Sí, de una niña. Es una falta de... Y esto sí, esto sí es violencia de género. Sí, no como otras cosas. Exacto. Esto sí es violencia de género. Oye, y luego se quejan de los periodistas, de los comunicadores y de los reporteros, que somos, somos, somos poco sensibles, decimos cosas demás, cuando los que dicen las cosas y lo fuerte y lo desagradable son ellos mismos. Y jugando esta carta de... Ay, no, no sé, de verdad. Y luego... Ay, me equivoqué. Uf, córtenlo. No, no, no. Y desde la ignorancia quien lo hizo con conocimiento. Oigan, ya hubo reacción de Niurca ante este insistente rumor y le responde a José Manuel muy moleste y con toda razón, Niurca. José Manuel Figueroa, bobito. ¿Te acuerdas cuando me dio... Porque no me encontrabas el clítoris? Nunca lo encontraste. ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana? Nada más estuve ocho horas. Porque hablabas tanta... ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te lo dije? Que el día que se te ocurría decir una... Te iba a abrir el hocico. Te dije, es importante que sepas dónde está el clítoris y la mujer porque el mío nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá. Aclara ella que su hijo sabe quién es su papá y que además cuando nace Emilio Osorio ella todavía no estaba con Bobby. Entonces ya lo aclara y lo dice fuerte y claro. Y luego viene el mensaje de José Manuel Figueroa que estaba disculpándose de una manera más tibia y más tonta porque no, yo les dije que lo cortaran, yo les dije que era desde la ignorancia, yo les dije, pero discúlpame, Niurka. Claro, cuando ya veo que Niurka le contesta y le dijo que no sabe ni cuchiplanchar, que también lo está ofendiendo porque eso también es una ofensa y tampoco se vale, pero bueno, ahora ya se disculpa y se hace loco como que pues, uy, me equivoqué, perdón. No, es muy, muy, muy grave querer, o sea, querer utilizar estos temas de, ay, ¿quién será el papá? ¿Es este o es aquel? Sí. Entonces, no, o sea, cuando, además no es que José Manuel sea alguien que no se dedique a esto. Tú dijeras, ay, bueno, el novio de Maricler no se dedica a esto, ok, pero con tantos años. No, claro, lo hizo a drede. O sea, nació en este medio, Figueroa. Sí, por favor, lo hizo tirando a dar y no le salió y ahora ya está ofreciéndole disculpas, no, perdón, ni hurca, yo lo hice como a esta cosa sin saber, pero pues no, José Manuel, muy inadecuado y muy mal tu comentario, de verdad, qué mal que todavía haya hombres que quieran poner en duda el honor de una mujer de esa manera. Y sobre todo, ¿cuándo Maricler es la que puso en la mesa el debate del machismo y la misoginia? Claro. Empezamos en casa. Sí.